¿Cómo te ves en cinco años? ¿La misma pregunta os habéis hecho? ¿En serio? ¡Guau! A ver... ¿Cómo te ves de aquí a diez años? Bueno... En cinco años habrá conseguido más de sus objetivos y, no sé, me encantaría verlo con pareja. ¿Cómo ves a tu hija de aquí a diez años? Una gran empresaria con todos sus negocios ya montados, funcionandos. Bueno, pues yo en cinco años creo que le veo a lo mejor más maduro, más estabilizado. Y si va bien con Andrea, pues le veo con Andrea y de novio y felices todos y rodeados de nietos. Yo soy muy tradicional. Aquí donde me ves, yo quiero una novia, yo quiero que se casen, yo quiero que me den nietos. En cinco años, Jenny se ve empezando ya a hacer crecer su empresa. Genial.